¿Crees que si el destino ya está escrito, el saber de tu futuro va a cambiar algo? Es muy aburrido que... Que ya lo sepas y sabes que siempre vas a terminar ahí. Ah, sí. Sí, sería muy feo. De hecho, yo me he leído las cartas así con brujas y me han dicho de cosas y la mayoría de cosas... Bueno, creo que sí el 100%. O no, no es el 90%. El 90% de las cosas que me dicen que van a pasar, pasan, güey. Y es así como que... Qué aburrido, güey. Qué aburrido porque hasta cierto punto, pues, sientes que ya no tienes libertad. O sea, a donde te hagas, es lo que estaba destinado a pasar, güey. Deja de eso. O sea, por ejemplo, unas amigas... No sé si ya te había comentado eso. Unas amigas se fueron a leer las cartas. Se supone que yo iré con ellas, pero... Creo que ese día fuimos a tomar y ellas no fueron y yo sí fui a tomar. Ajá. Ellas en ese interno, pues, se fueron a leer las cartas. Ah, bueno. Y les dijeron que se iban a pelear con una amiga. Ah, tú. Ellas, ajá, ellas de repente... Yo llegué, digamos, que desfasada al grupo, güey. Sí. Entonces, pues, yo realmente no me hablaba con nadie. Y fue por azar que me encontré con una chica con la que había tomado clase cuando estábamos en pandemia. O sea, fue como muy al azar. Pues, ya me empecé a juntar con ellas, ¿no? Ajá. Pero, pues, yo realmente... Pues, yo veía que ellas tenían su grupito y dije... Pues, tu pedo, ¿no? O sea, si de repente yo no encajo ahí, pues encajo con alguien más, ¿no? Afirmativo. Y así fue. O sea, de repente ellas estaban hablando de sus cosas y yo estaba hablando con otra chica hablando, pues, de nuestras cosas. Ajá. Y ya se fueron a leer las cartas y les dijeron eso, ¿no? Que se iban a pelear con una amiga. Ajá. Y cuando me lo dijeron, de repente dijeron, ay, Carly, espero que no sea contigo. Ajá. Pues, si va a pasar, va a pasar, ¿no? O sea... Como sea, de todas maneras, seas tú, sea ella, sea quien sea. Pues, si pasa, pasa. Ya poco tiempo después yo dejé de ir a la escuela. Ajá. Y... Pongo que no fui dos o tres días. Como dos días no fui. Voy, pongo que al tercero. Y me dice mi amiga con la que me sigo hablando, es que ya no me hablo con fulanita. Ay, güey, pues, ¿qué pedo? No, pues, es que me hizo un barrincha, así, 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 todo el pedo. Y, güey, luego, güey. Si no, pues, ya no nos hablamos. Oye, ¿ok? Y ya pasó, ¿no? Y ya como quince días después estábamos platicando justamente esto a través de que se quería leer las cartas y mamada y media, ¿no? Digo, oye, güey, digo, ¿te acuerdas qué te dijeron de cuando te fecha a leer las cartas con esta morra? Y sí, ahí, güey. Y como que se quedó pensando, ¿no? ¿Qué? Pues, güey, no mames. Digo, ¿ya te acordaste? Y me dice, sí, güey. Sí, yo pensé que nos íbamos a pelear contigo. Dice, porque, pues, a las dos nos dijeron lo mismo. Que con una... A una creo que le dijeron con una amiga como muy íntima. Y a otra le dijeron que con su amiga de las más cercanas. Y eran ellas, ¿no? Eran ellas, güey. O sea, no, pues, es que lo primero, así, lo principal que me dijeron fue eso, güey. Pero no sé qué más les pido leer. No sé si fueron preguntas específicas o cómo fue. O sea, la verdad no sé qué hicieron. Pero, pues, sí, me llamó mucho la atención. De las veces que yo he ido, siempre me dicen cosas generales. O sea, ¿de dónde estoy parado? ¿Quién soy? Cosas ya, es como que muy personales. Cosas que no publico ni desvelo. Ajá, sí, sí, sí. Casi, casi te dicen, a ver, Carla, ¿no? Tú lloras porque tu talón izquierdo está chueco. ¡Uah! Eso te hace sentir mal porque a los 13 años un güey y así. O sea, te dicen, en mi caso. Cosas que no externas, ¿no? Sí, cosas que no externas y que tampoco se pueden deducir a simple vista. O sea, cosas así ya muy personales, muy... Y también te dicen posibilidades de tu ahora. Generalmente siempre te dicen del trabajo, del amor y de la salud. Del amor te dicen, por ejemplo, a quien le gusta tu ir. O si tu pareja realmente vale la pena. Si te estás haciendo de chulios los talamales. En tu trabajo, pues, igual te dicen... Si está bien, chino. Ajá, o si te va a llegar una mejor oportunidad. En cuanto a salud, igual te dicen... Si tú estás bien, si alguna familia va a fallecer, si alguien se va a enfermar, pero no es de gravedad y más veces así. ¡Date, date! Es que no quiero que se escuche el ruido. A la hora de... Si de por fin hay algunas pocas, se escucha como vos te, sabe. Lo siento. Digo, más allá de que estás fuerte o no, pues, estás cerca de... Sí, también. Ajá. Date, date. Yo creía, güey. O sea, evidentemente hay personas que no te desmenuzan tanto. O sea, de que te hacen una lectura y te hacen una lectura así como que muy superficial. Y de cosas que fácilmente puedes deducir. Por ejemplo, me llegó a tocar así de que personas de... No es que tú adoleces de algo. Y es así como que, güey... Puedo adolecer de un chingo de cosas. Puedo adolecer de un chingo de cosas, güey. Todos adolecemos de cosas, güey. O sea, todos tenemos huecos existenciales que tratamos de llenar con alguna especie de cosa. O sea, con bienes materiales, güey. Consumiendo. Haciendo cosas, actividades. Con drogas, con alcohol, con sexo, con lo que quieras. O sea, todos adolecemos de cosas. Entonces, que empieces ya a hablar de eso, güey. Es así como que... Ah, no. A ver. Dime algo exactamente bien. Específico, ¿no? Ajá. Y ya como que te van terapiendo así como que... Todo viene en tu familia. Y es así como que... Si vas preguntando... Si vas preguntando, eres un charlatán, güey. Ajá. Sí, sí, sí. Sí. Y es así como que... Pero ya de personas que te sientan y te empiezan a decir, no, pues es que tu papá piensa esto de ti, tu mamá piensa esto de ti, le gustaría que hicieras esto, le gustaría que hicieras aquello. Si tomas este camino, te va a pasar así. Si tomas este otro camino, te va a pasar así, asado. Cosas así, güey. Inclusive de personas que... Quiero creer que sí tienen el do, güey. Me han llegado a decir ese tipo de cosas ya como que un poco más personales. En el sentido de decir, bueno, a ver, que te dicen todo y luego ya tú tienes la oportunidad de preguntar algo específicamente. Inclusive yo he preguntado por personas así de que, oye, pues dime qué onda con esta persona, ¿no? Inclusive ni siquiera tienes que hacer la pregunta verbal. O sea, eso me ha sorprendido mucho. O sea, hazte cuenta de que yo he preguntado por proyectos. Ajá. Me dicen, si quieres hacer la pregunta en tu mente, pero pon las manos encima del tarot. Ok. Y así como que yo pregunto, ¿se va a dar tal proyecto? O sea, en mi mente hay muchas posibilidades, güey. Bien podría preguntar, ¿si me quiere fulanita? ¿si me quiere sutanita? O podría decir, ¿mi papá sí se va a morir de COVID? O miles, miles de opciones, güey. Y ya cuando te dan la respuesta, te dicen, esta persona se está esperando por tal cosa, tal motivo. Es un proyecto, ¿verdad? Y es algo así, ya sabes, ¿no? Y ya así como que te va diciendo ya cosas como que muy, muy personales, ¿no? Así como que, no, mira, no lo hagas en esta fecha, hazlo en esta otra fecha. Tienes que hacer este ritual, tienes que hacer esto otro, se va a dar y tú tranquilo y que la verga. Y te empiezan a escribir tu receta, güey, los pasos que tienes que hacer precisamente para los rituales. Entonces, yo, a mí me han recetado, por ejemplo, baños, güey. Y sí, son así como que, baños en los que, a veces, no. Ay, güey, ¿cómo voy a decirlo? Yo flaqueo mucho en la fe, güey. Sí. Así de que, no, no quiero creer, güey. Sí, sí. Pero cuando ves las cosas, aún así mi mente es así de que. No. Yo mamá. Pero sí, sí, pásame. Y, y te digo, o sea, la mayor parte, o sea, con la persona a la que voy, siempre me, siempre es la cierta, güey. No, no sé si, güey, de verdad sea que tenga un dúo o algo por el estilo. En una ocasión, por ejemplo, una persona estaba como que convulsionándose al fondo. Y me dice, es que ella ahorita está llamando a un santo, una mamada así, güey. Y la chava empezó a balbucear, güey. Entonces, de esos balbuceos, güey, me empezó a decir cosas a mí, güey. Sí, sí, güey. Pero cosas así ya, como por ejemplo, tienes que vender X cosas, güey, en estas fechas. Y ya una vez que vendas eso, se te va a dar esta otra oportunidad y la verga. Así como que, madres, güey, o sea. Ay, güey, lo estoy mal, pero no quiero creer, güey, ¿no? Bueno, no, tío, yo nunca he ido ni he hecho nada así. Pero, como te comentaba, ¿no? Mi papá, entre comillas, entre comillas, es creyente de todo eso.